Bueno Choco, cuéntanos, segunda victoria de la semana y un paso de gigante para la permanencia. Seguimos vivos. Bueno, la verdad que seguimos igual, seguimos a 7 puntos con una zona de menos, pero bueno, la verdad que es un paso de gigante porque los que están delante son Estepona y Sevilla Atlético y tenemos que jugar contra ellos y yo creo que dependemos de nosotros mismos para salvarnos. ¿Cuáles son las cuentas que se hacen? Para mí es ir partido a partido, ganar sobre todo este sábado o este domingo en Jaén y luego los dos encuentros que vienen de Estepona y Sevilla Atlético que son vitales. Allí vimos un partido en el que el fútbol que hicimos, sobre todo en la primera parte, de toque, de ocasiones, un 1-0 que se quedó corto. Sí, la verdad que sí, tuvimos 12 corners en la primera parte, 2-3 largueros, el equipo fue muy bien. La verdad que pudimos ganar más holgadamente, pero bueno, se ganó sufriendo como casi siempre y hasta lo que importa son los 3 puntos. ¿Qué es lo que hace falta para que no se sufra tanto y se pueda ganar con más tranquilidad? Hombre, normalmente ganen más eficacia en las ocasiones que tenemos porque normalmente estamos teniendo ocasiones de gol y los equipos que están arriba es porque son eficaces y las que tienen las meten. Nosotros estamos abajo por eso mismo, porque no somos tan eficaces. Si las metiéramos todas, pues no, sufriríamos tanto. ¿Da miedo el Jaén? No, ahora no nos tiene que dar miedo nadie, ni el Granada, ni el Jaén, ni ningún equipo. Tenemos que salir a ganar a otros puntos porque es lo único que nos vale. ¿Qué peligro tiene el Jaén? Bueno, la verdad que no es un equipo que juegue mucho a fútbol, aquí lo vimos, es un equipo que juega a fútbol directo y que eso mismo, que las ocasiones que tienen que las meten, que es un equipo eficaz y por eso está arriba. ¿Y tenés mucha presión? ¿Sentís la presión de tener que ganar si o no? Claro, cuando estás abajo y lo único que vale es ganar, tienes que estar presionado. Pero bueno, el equipo yo creo que está respondiendo bien, las últimas dos jornadas estamos jugando bien y está sacando los partidos adelante. ¿Y en cuanto a ti, cómo te estás encontrando después de presionarte y recae? La verdad que bien, porque al principio un poco asustado ya que recaí contra el Granada y eso, pero bueno, ya me voy encontrando rápido, me voy encontrando mejor, no tengo molestias y voy al 100%, estoy seguro de la lesión, de que no puedo recaer. Olvidado totalmente. Sí, sí, totalmente ya. Gracias a Dios. Pues mucha suerte. Gracias. Hasta luego.